Muy grande y enorme para esta juventud que ha dicho basta ya, basta ya de tanto atropello. Hay que cambiar el sistema que ha ahogado a la gente y que ha empobrecido a todas las capas sociales. Basta ya de impunidad, que cometen robos y luego se vuelven a presentar como si no hubieran hecho nada. Un saludo y un abrazo desde Argentina para toda España. Gracias.